Hola, mi nombre es Andrea Rovira, soy parte del elenco de Teatro Menor. Nos vamos a estar presentando este fin de semana del 9 al 11 de marzo en la Sala Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce. Es una obra que lo va a dejar pensando, que los invita a reflexionar, a verse en el reflejo de los ojos de los otros, y además tiene un humor riquísimo, que los invita también a verse una pequeña caricia al corazón. Así que los esperamos, hemos estado trabajando con mucho cariño para ustedes, tanto la directora Verónica Ortiz, como las miembros del elenco. Entre ellas está Eunice Jiménez, Natalia Kahlo, Alejandra Ramos, Ginesa Pereira, y esta servidora que está aquí. Así que los esperamos, pueden obtener sus boletos, tanto a través de Ticket Center, como en las oficinas del Centro de Bellas Artes de Santurce. Nos vemos allá. ¡Gracias!